... Convocan a un caserolazo por la salud. Personal de salud convoca a la comunidad para salvar al hospital. Mañana todo el personal de todo el hospital se va a manifestar de 11 a 12 del mediodía afuera del hospital en un caserolazo porque esto ya colapsó totalmente y todos los servicios tenemos graves y gravísimos problemas por la falta de gestión. Realmente ha colapsado, no solo con los insumos, los equipos de laboratorio, sino con todos los servicios de rayos, de hemoterapia y así no damos más, no soporta más el sistema esto. ¿Y cómo ha sido la organización? ¿Sus compañeros de otras áreas se han sumado automáticamente o ha costado organizarlos? No, solamente fuimos a hablar y todos están de acuerdo que con este sistema hay que haber un cambio de rumbo muy grande y muy brusco porque si no esto no da para más. Y espontáneamente todos están de acuerdo en salir afuera, a manifestarse con la comunidad que nos apoye porque esto es de todos, no es solamente un privado, esto es de todos. Un caserolazo es lo previsto para mañana. Exactamente, así que convocamos a toda la comunidad que por favor se acerque al hospital y que nos apoye en esto, es un cambio brusco, necesitamos para que esto salga para adelante, si no, esto no va a funcionar.